Te quiero tanto cuando me dices que todo va a estar bien Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer Siempre conté contigo, recuérdalo Y aunque haya crecido, nada cambió Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Cuando te veo durmiendo en mi cama, te doy gracias a Dios Cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción Quiero parar el tiempo, compréndelo Sé que te voy perdiendo, por eso hoy Yo te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor Hola Diego y María José, estamos aquí todos contentos el domingo 22 de enero, estamos aquí, nos reunimos toda la familia con sobrinos, hermanas, cuñados, en honor a tu matrimonio que va a ser el 25 de febrero, de parte mía y de todos que estamos aquí, queremos desearles muchas bendiciones, que el Señor sea la luz en su vida, en su hogar y estamos muy contentos, ok? Y después vamos, cada quien va a decir unas palabras para ustedes, pero por el momento todos aquí reunidos, queremos desearte... ¡Felicidades! 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 ¡Aplausos! Lo podemos vencer en el amor, que habrá paciencia y habrá misericordia y el amor vencerá siempre todo obstáculo que es de los presentes. Es un nuevo caminar y espero que para toda su vida sea, ustedes siempre mantengan juntos. Agarrados de la mano del Señor podrán vencer todo obstáculo. Felicidades y los amo mucho. Que Dios los guarde. Buenas tardes, Diego, María José. Quiero que a través de este video, mandarles todos mis deseos de felicidad para ustedes hoy que van a fumar en un hogar. Quiero que a través de este video, mandarles todo mi corazón, mi cariño, que les quiero mucho de verdad. Diego, hoy es el momento de tu felicidad junto a la esposa que es de su elegido. Te quiero mucho y que Dios les bendiga en todo el camino y que Dios les dé sabiduría para llevar su hogar adelante. Diego, aquí estoy para te desear a ti y a tu esposa. Felicidades por tu casamento. Que los dos sigan adelante con el amor de Cristo en nuestra casa, en nuestro hogar. Y esa bendición que el Señor les ha dado. Ustedes no se olviden nunca que los dos son como un equipo. Los dos son un uno solo. Por tanto, todo lo que pase en la casa de ustedes, en la casa de ustedes se queda. ¿Ok? Que el amor de Cristo les continúe bendeciendo. Es mi deseo. Bye. Hola, aquí estoy María José. En esta noche tan especial para ambos, quiero desearles mis más sinceros deseos. Que todo el amor de Dios venga a resplandecer su hogar. Que sea Cristo el Príncipe Padre, que estés en toda su vida en su corazón. Que siempre haya para ustedes ese amor y ese respeto. Y estoy tan contento por ti, Diego. Y como pasado el tiempo, cuando vine acá, estabas tan pequeñito y ahora, wow, ya, estás todo un hombre y vas a tratar mi papá. Estoy muy contento por ti. Te deseo todo lo mejor y sé que vas a ser un buen hombre y un buen esposo y un buen padre. Que Dios te bendiga y espero tener la oportunidad de volverles a ver a todos ustedes y dales un más sincero abrazo. Les queremos muchos. Bye. Hola, Diego y María José. Estamos aquí reunidos aquí con toda la familia y con tu mami apoyándonos ahí. Un logro más, un logro más, un logro más, un logro más, un logro más. Un logro eres tú. Conseguí tú una buena mujer. Y te deseo todo lo mejor de parte de mí y de todos los que estamos aquí estamos contentos. No podemos estar presentes, pero nosotros estamos festejando aquí. Y lo más importante, estamos festejando con Dios, estamos festejando que tenemos una nueva sobrina. Bienvenida a la familia y bienvenida a los frutes, casados. Y este día, Diego y María José. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que Dios los bendiga y estoy muy, muy alegre y me uno a la alegría de ustedes que este día es tan especial, que los dos han unido sus vidas, sea para siempre. Quiero leer un poco de... que me inspiré para ti, hijo mío, y para María José. Hijo mío, sé que hoy es uno de los días más importantes de tu vida, pues acabas de casarte con la mujer que amas. Me siento orgullosa de ti porque eres un buen hombre, a quien desde pequeño le hemos inculcado valores. A partir de ahora, tu vida estará unida a la de tu esposa, para que juntos disfruten del amor y logren cumplir sus más anhelados sueños. Siempre sea honesto con tu esposa y dale el mejor que se merece. Estoy segura que su matrimonio durará toda la vida, pues ambos están destinados a ser felices. A ambos les aseguro una vida llena de buenos momentos y muchos éxitos. Pronto te convertirás en papá y tendrás una hermosa familia. Muchas felicidades, querido hija y querida María José. Que el amor entre tú y tu esposa sea para toda la vida. María José y Diego, permítan que Dios sea el centro de vuestro hogar y Él que comande sus vidas. Dios les bendiga. Te amo mucho. Ahora no solo tengo dos hijos, ahora tengo tres. Eres bienvenida María José a nuestra familia. Tienes una familia muy grande aquí y muy pronto vamos a estar juntos. Muy pronto te voy a conocer, te voy a abrazar, te voy a amar mucho. Te voy a tener como mi hija, que ahora eres mi hija. Les amo mucho y gracias a todos los presentes que están acompañando en estos momentos a mi hijo. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.